Y lo que decimos en la conferencia política, ¿qué es? Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial y que desde luego van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emita la sentencia. Gracias por ver el video